Gracias a este conjunto, a este equipo que hicimos, el Colegio Meco Hermosillo y Marketing Solutions, pues salió a la luz el primer número muy rudimentario en su momento, 16 páginas, a blanco y negro, los interiores, nada más la portada y la contraportada, color. En el 2001, el tercer año de la revista, dimos el brinquito de distribución estatal y logramos el apoyo de la Federación Médica de Sonora. La revista, una de las cosas que la distingue de cualquier otra publicación aquí, pues es que tenemos todos los artículos y los anunciantes, se cuida mucho lo que se publica en la revista. Nuestro lema de campaña es la revista que sí cuida de ti. Tienes la certeza de que la información que viene ahí está filtrada por un comité profesional y de especialistas en la salud. Entonces, lo que tú leas en la revista, pues tienes la confianza de que es fidedigno, es real, puedes creerlo. Y es parte de la misión y de la función de la revista, pues orientar y mejorar la cultura de salud en la entidad. Gracias.